Vamos a cambiar de tema porque este viernes la UJAT y la Universidad Tecnológica de Tabasco signaron un acuerdo de colaboración mutua. Vamos a ver la información. La experiencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en materia académica, tecnológica, de innovación e investigación está abierta para compartirla, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio durante la firma de un convenio con el rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Lenín Martínez Pérez. Ponemos a disposición de la universidad lo que en estos dos años hemos venido desarrollando en materia tecnológica. La pandemia obligó a sacar todas nuestras fortalezas. Con este convenio se busca el intercambio de personal académico y administrativo para participar en cursos y seminarios, experiencias, así como la organización conjunta de talleres y prácticas profesionales. El rector de la UTAP, Lenín Martínez Pérez, afirmó que con este convenio se suman esfuerzos para lograr mayor agregado a las acciones que realizan, además de que se establecen las bases de cooperación que ayudarán a concretar proyectos de investigación y ampliar los horizontes en esta materia. Tengo la certeza de que los estudiantes y maestros de ambas universidades encontrarán a partir de la suscripción de este convenio amplias áreas de oportunidad para seguir consolidando competencias y habilidades con un mismo propósito, beneficiar a nuestra entidad y a la sociedad tabasqueña en su conjunto. Esta sinergia nos dirigirá hacia un fin común que es el colaborar en la formación de mejores hombres y mujeres que México reclama. Narvaez Osorio ratificó el compromiso que la UJAT asume con la UTAP a través de este convenio, para generar el mayor intercambio de experiencias y conocimientos a fin de concretar acciones reales en beneficio de los jóvenes y de la sociedad de Tabasco y el país. A esta firma asistieron funcionarios de ambas instituciones. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias.